Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. ¡Sister! ¡Sister! ¿Cómo están, mi amores? ¡Excelente! De maravilla, sister. ¿Y tú? Igual, mi amor. Feliz de que estemos aquí unidas una semana más. Y nada, pues hoy tenemos entonces la revisión del episodio 4 de la decimotercera temporada de La Vieja Rompetierra. No se lo tomen. Ahora, por favor, nadie que se duera. Es todo un chiste, un bromeo. Sabes que sí, un bromeo. Bueno, hermana, ¿entonces estás lista? ¡Estás lista, hermana! ¡Comencemos! ¡Comenzamos! Resulta que cuando regresa el equipo perdedor al World Room, las están esperando las perras ganadoras. Y tú sabes, se arma siempre como que este semi-conflicto que parece que se van a matar a pedradas, pero ¿cómo siempre nos pasó a mi verga? Sale el yo que estaba escondida y se da una jalada de pelo con Tamisha. Pero ¿tú viste Tamisha con la educación que la dejó seca? Sí, Esther, yo ya la amé. Esa Tamisha creo que demostró su educación y sobre todo su colmillo, hermana. Aparece RuPaul y le dice que es una semana de actuación. Y yo dije, ¡uy, chica, actuación! El reto que históricamente ha sido una verga en RuPaul Jazz Race. ¿No has intentado actuar, hermana? Sí, hermana. Y de verdad que no soy buena. ¿Y tú? Ay, pues yo solo tomé unas cuantas clases una vez, hermana, pero no, no es lo mío tampoco. No es lo mío. Soy fácil para llorar, pero eso no me hace una buena actriz. Tú ella hace los equipos, entonces después ya una vez que los equipos se conforman, cada quien se reparte su papel, van para los ensayos. Me he miado en los ensayos, sobre todo con Candy y con Tamisha. ¿Tú viste a Tamisha? Siento que a nuestra hermana Tamisha como que al principio como que le costó llegar al punto que le pedían. Pero bueno, vimos que con la práctica y los intentos llegó a presentarnos ya un resultado final bastante agradable, ¿no? Siento que ya se veía más cómoda y lo disfruté. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué piensas? Bueno, no, es que te voy a decir, aquello fue icónico. Pasó tanto trabajo con que le saliera el chel que yo estaba, que yo me miaba. En general no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? En ese tema porque las actuaciones siempre son como que bien fome. Pero sí, no sé tú, hermana, qué te pareció. Pero para mí tengo que reconocer que Simón de verdad que fue muy buena sacando el personaje. De los tres grupos, solamente el tercero, así que a nivel grupal, fue el que más se quedó en mi cabeza. Y que como que de repente sí me, como que me quiso jalar un poquito a lo que estaba sucediendo. Porque además yo no conozco como a profundidad estas, estas comedias, ¿sabes? Sí. Entonces como que no me enganchaban tanto sus actuaciones. En ese tercer grupo lo que fue Tina, Tamisha y Candy creo que fueron las mejorcitas. Creo que lo hicieron bien, estuvieron algo monas, divertidas. Y del equipo número dos, como tú comentas, Simón fue la que también para mí como que sobresalió. Y esta semana nuestra querida Dinosauria nos anuncia de que la categoría es cola por días. ¡Qué fantasía, sister! Hermana, fue una categoría bien buena. Excelente. ¡Qué perra! ¡Qué trapo! ¡Qué perra! Todo el mundo se veía tan espectacular. Está muy complicada esta, ya este capítulo, hermana, donde ya vemos que la competencia ya realmente arranca. Creo que estuvo muy complicado, todas traían un nivel muy bonito, traían cosas muy diferentes. Y sí me sorprendieron, bastante. Igual es sabido por redes, como que mucha gente tuvo que cambiar de look. Candy Muse no ha dado como que detalles, pero supuestamente lo que se puso es lo que ella iba a usar en la final, si llegaba. Y entonces lo tuvo que cambiar a último momento, pero nunca explicó por qué. ¿Por qué? De todas formas, gracias a que lo utilizó ahora. Porque si esa era su propuesta para la final, ella va a tener que buscar unas futuras referencias de una buena moda. Porque ese vestido, mi amor, es Lash para una final. I don't think so. Lash that choices. Pero bueno, y también Gatmik dijo que ella también tuvo que cambiar a último minuto. Qué perra, parece que es que la puta llevó miles de trapo. Pues yo no sé cómo le hizo Sister, porque se veía espectacular. Hermana, es que hay algunas que gastan tanto dinero que literal llevan de cada categoría que les piden hasta dos opciones. Tú te imaginas cuánta plata, no se va. Pero ella debe tener plata, mi amor, porque con toda la gente que haya maquillado famosa. Niña, ¿cuánto cobrará esa mujer por una sesión de maquillaje? A la Paris Hilton, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, ella. Pues qué bueno, hermana, que como lo hemos dicho siempre, cada quien hace lo que puede con sus posibilidades. Y qué bueno que se fue bien armada y peligrosa. Y vaya, si esto sucedió en este episodio, pues demostró que va muy preparado, asiste. Porque yo ni por aquí me hubiera pasado que la chiquita modificó su plan número A. Sí, ella hizo finalmente algo honorífico a la bandera trans, pero el original, que lo posteó ya en redes, iba a ser como una especie de manejador de tren, de ferrocarrilero, o como se diga. Pero obviamente llevado bien al drag. Pero parece que es que alguien más iba a ser lo que creo que sí hubo una que salió como que así. Y ella dijo, ¡Doh! Pues no, mi amor, a cambiar el look. Y comenzamos con la primera. ¡Woo, woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Den Ali! ¡Ay, sister! Muy bien. Pues mira, a mí Denali me dejó fría, sister, porque me encantó. Me encantó la paleta de colores. Una excelente combinación. Esta moicana, maquillaje bien. Creo que se desenvuelve muy bien en la pasarela. Y para ser la primera, sabemos que existe ese factor de nervio, ¿no? Eres la primera, vas a abrir. Creo que estuvo muy bien. Me gustó mucho lo que hizo. Fabuloso. Me encanta. Y también, me curvo encantó las fotos de Instagram con este look. Porque estaba arriba de un trapecio. Entonces, es mi hermana de trapecio. Y me ha ganado el corazón. Sí, la amo. Bueno, hermana, mira, ya yo aquí me voy en contra tuya. Empezamos muy temprano. ¡Vente! Hermana, a mí no me gustó para nada. Creo que el maquillaje, no sé qué le pasó. Si fue que tuvo poco tiempo, pero había algo ahí, mi amor, que aquello te vomitabas. Cuando la cámara la cogía así en primer plano, tú decías, pero qué verga es esto. Mal maquillada, como hace tanto tiempo, yo no veía a alguien en las pantallas de Drag Race. El pelo lo vi como que demasiado maltratado. Yo he visto otros peinados en ese estilo y no lucen así. El de ella es como que o estaba muy usado o se le dañó en el viaje, pero sí estaba un poco desvergado. El look estuvo de millones. Caro. Esas plumas cuestan. Sí, mucho. Divino. Olivia Lutz. La sonrisa del millón, sister. Ay, qué dentadura. Dios mío, esa niña se ríe y se gana el mundo. Yo creo que le gano a la risa de Valentina. Esto fue de verdad, o sea, apoteósico, abismal, rompetierras, más que fracking. Mama, el pelo de verdad que bien trabajado. Maquillaje muy lindo, se llenó de brillo a reventar, que le hacía un contraste hermoso con su color de piel. El traje bien elaborado, la cola. Es que icónico, icónico. Te juro que fue una, oh, Dios mío, un orgasmo. Ni por dónde buscarle. El estilo me ha volado, hermana. Está espectacular. Carita, rostro. Además, que lo vende muy bien en la pasarela. Esa sonrisa. No hay ni por dónde buscarle, sister. Creo que esta chica estuvo de 10. Creo que supo compensar muy bien estas dimensiones, estas estructuras. Porque la cola, obviamente, es larga. Y la parte de enfrente viene un poco más corta. Entonces, ella supo agregar un par de botas que, obviamente, hacen un juego perfecto. Divino. Con el outfit. Me encantaron que las botas fueran altas. Espectacular. Espectacular. Helio con dos T's. Te, 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 te. Mira, hermana, yo lo que alcancé a ver de primera instancia es un cat suit. Un cat suit al cual le agregaron la cola. Las dimensiones de la cola, bien, es pomposa, es grande. El cabello bien, me gustó que fuera corto. Creo que le queda bonito el cabello corto. El maquillaje también muy, muy jerks. Y se ve, se ve bien, se ve, se ve bien. Pero fíjate que comparado ya con lo que acabo de ver, sí como que la siento en un nivel más abajo. Es que después de Olivia, hermana. Sí. Yo quiero, espero que en algún momento de la competencia podamos ver otra cara de ella. Porque ya me aburre ver siempre el mismo maquillaje. Y creo que esto es una buena oportunidad, una buena ventana para que uno demuestre versatilidad. Y juegues con colores. Y nada, yo creo que ese Baris, te juro que lo he visto en algún lugar. Eso para mí que es de Aliexpress o es de Amazon, pero creo que es algo que puedes comprar por 30 pesos donde quiera. La cola estuvo linda, pero no sé. Creo de que ella pudo haber sido más creativa. ¿Entiendes? Como que mandó a hacer la cola y ya tenía el cut suit, ¿sabes? Porque la cola estaba agregada a un cinturón. Nada más. Y el cinturón no tenía nada. La cola, no te digo, la cola no tenía como un complemento, ¿sabes? Y pasamos ahora al turno de Kamara Hall. ¡Ho, ho, 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 ho! Morí y resucité. Sister, está increíble. Este dragón, cabello, me mamó. Esto es perfección. Esto es como uno va a RuPaul's Drag Race. Pero Dios mío, ese outfit, esa cola icónica, icónica. Ese vestido es para que esté en un fucking museo. Yo quiero la dirección de la China que me voy a meter para su casa a saltarla. Y no sé cómo, pero yo buscaré la forma de entrar en ese vestido. ¿Quién verga hizo eso? El cabello, no soy seguro, pero me imagino que fue de Golgi. Pero porque está espectacular, está divino. No hay, está perfecta. ¿Qué me duele? Ay, sí. Sé lo que vas a decir. Ya sabes, ¿no? Ya, te dio la mente. Pascualita al cuadrado. Sigue Pascualita. Sigue Pascualita. Esa mujer se pudo haber vivido aquel runway. Pudo haber dado un perro bollo. Y decir, aquí estoy yo. Ya llegué, cabronas. Pero no, muerta. Muerta, 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 muerta. Dios mío, que hasta el perro que yo perdí en Cuba antes de venir, probablemente en la tumba se esté moviendo más. Ay, chica. El cómo venderlo es lo que más le ha afectado. Lo pudimos ver también en el reto, sister. El reto en el que el árbol, pues, tampoco fue... Le batalló, le sufrió. Fue malo, fue muy malo. Si uno entra atrás, Rey, y te cae un disfraz, corre, perra, corre. Aunque ya quisiera haberla visto con otro personaje. Igual le hubiera ido mal. Yo creo que sí, sister. Hermana, igual le hubiera ido de asco. Pobrecita, sister. En fin, bueno, ni moda, pobre. Estaremos pendientes de sus fotos, ¿no? La veremos en All Stars. Totalmente. Sí, 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 yo quiero ver más looks. Tiembla mi pantalla. No sé por qué, sister. A continuación. No, no, no puedo. Sister, la amé. La amé con el corazón. No sé qué vas a decir ahora, pero la amo. Simón. Simón es la siguiente. Ay, no, 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 sister. No puedo. Me gustó mucho el look. Me gusta cómo hace ese contraste con su piel. Pero sobre todo, ¿sabes qué me gusta de ella? Su actitud. Es una perra. Tiene una perrez. No sé, siento que nace con esa perrez, ¿sabes? Esa perrez no se aprende. Esa mujer la tiene en la sangre, la lleva en la piel. El vestuario no era el mejor de la noche. Lo sabemos. Ni el más costoso. Pero me lo vendió de una manera que dije, wow, mamá, te amo. Flotaba en la pasarela, sister. ¿Qué opinas tú? Mira, yo tengo que decirte de que yo estaba totalmente enamorada hasta que descubrí algo que te cuento en un segundo. Pero bueno, antes de haber descubierto lo que descubrí, el punto es que, mira, ella sale. ¿Qué me gusta? Que ella está representando a los barrios afroamericanos de Estados Unidos. Ella está representando al gueto. Ella está representando a todo este grupo que por décadas lleva segregado en este país, que no cuentan la gente del hood. Y era como que, ok, dime que yo puedo ser de, tú sabes, la gangsta, lo que me quieras llamar, la pandillera, lo que sea. Pero, mamá, mira, aquí me tienes con estilo. Sobre todo, la parte de la cabeza es una pieza que aquí usan mucho los afroamericanos. Eso que ella traía, que casi que llegaba a parecer como árabe. Eso aquí lo usa, yo diría casi que el 80%. Soya, literal, estaba representando a su cultura, a su comunidad y se le veía el orgullo en el trabajo. Pero toda la felicidad y el respeto que le tuve se me murió cuando vi que el Aufi luego lo había copiado idéntico de otra persona que ya lo había hecho. Entonces, ya aquí es cuando yo digo, wey, estás literal, maricón, copiándote de otra gente. Tú vas a pasarte toda la temporada sacando trapo que otra gente ya se puso. Te voy a mandar la foto. Mándame la foto. El look es igual, idéntico. Ay, hermana, ya me la bajaste. No sé ya dónde está tu creatividad, dónde está tu aporte. Tú puedes tener una referencia, pero, hermana, de una referencia a copiar exacto el vestuario ya que alguien ha hecho, solo una persona en el mundo se atreve. Ay, esa Simón, me la acabas de bajar totalmente. Tengo que ver eso. Tengo como un pequeño problema con tanto estampado. Está cool, pero creo que es too much. Tiene algo que no me la vende. Tal vez que va tan cubierta. De donde de repente me recuerdo este personaje de los videojuegos Sub-Zero. Ajá. Y que parece como tipo ninja, o sea, no sé, va muy cubierta del rostro. El maquillaje pues no se le veía a Sister, ni porque solamente nos mostró los ojos se empeñó en darse una turbo cargada de brillo o algo en esos ojos. Algo tiene que no me hechizó, ¿sabes? Desde un principio. Sí, muy padre. Se desenvuelve bonito en la pasarela y todo. Es segura la chica. Creo que para mí es el look que menos me ha gustado hasta ahorita, Sister. A pesar de que yo odio los estampados, creo que ese tipo de estampados, vuelvo y repito, es muy algo que favorece en gran medida a las personas de piel oscura. Y ella de verdad que la empoderaba. A ella la hacía como, oh my God, la reina de África. En un perro trono, allí mandando a los animales en la jungla y a todo el mundo hacer lo que ella quisiera, porque ella es la que manda de punta a cabo en el continente. La vi de verdad impecable, pero sí la vi demasiado cubierta. Al punto que si tú te imaginas esa tela en blanco, hubiera parecido una momia. Tal vez creo que el color es lo que hace que no me fascine o que no lo vea como, que no me llame tanto la atención, porque es un color que tal vez no me agrada tanto. Yurika, que no sé a ti, pero a mí la verdad que me gustó muchísimo. Sé que casi es un chiste que se cuenta solo, no sé dónde, pero creo que ya he visto esta historia de hacerte parecer como que eres una cortina andante o que te tiraste la cortina. Pero tú sabes que aún así, aunque creo que ya lo he visto, sigue sin molestarme. Lo veo interesante, lo veo atractivo, lo veo como algo que una perra lo pudiera traer en cualquier pasarela de temporada de cualquier perro diseñador. Totalmente, es lo que es lo que es. Exacto. Has dicho una palabra, es que vemos diseño. ¿Sabes? Aquí hay una propuesta, hay un diseño, y es por lo que esta chica es una de mis favoritas, porque ella rompe con lo que ella va a hacer. O sea, no es algo que va y compra a un lugar y la adapta o modifica. Tú sabes que las chicas del old school, por ejemplo, siempre eran parte de ellas mismas elaborar sus vestuarios, diseñar y elaborar con lo que tuvieras. Y yo la encuentro a ella como hizo un look tan chido, tan perro, con una idea de las cortinas, la parte de atrás de la espalda, no sé si te fijas en el detalle, perfectamente acomodadas. Todo. O sea, todo. El cabello, el rostro, la intención. Ahora, ella es muy delgada. Sí. Es sumamente delgada. Y creo que me gusta mucho cómo se ve esta silueta, ¿sabes? Aquí nos mostró esta vez una cauda algo bastante ampona, pero este movimiento corporal de 10. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Rosé. Rosé, se, se. Buen volumen en el pelo. El maquillaje estuvo ok. El outfit, me gustó el color. Creo que el azul se ve muy elegante, muy bonito. La vi empresaria, la vi adinerada, pero al mismo tiempo la vi como que tosca. Vi algo en sus posturas cuando descansaba el runway, como que la veía muy machorra. Y entonces, a lo mejor fue intencional. A lo mejor ella lo quiso hacer como diciendo, soy una hembra de huevo. Me gustó. Por lo menos el traje es un traje que se ve que está hecho. A diferencia de Helio, que se ve que fue una cosa comprada de aquí a Japón. Pero creo que eso es lo que me lo salva más. El hecho de que por lo menos se ve que el trajecito, el tosiro está como que un poco como que sí se hizo, que sí fue hecho para ella. Para él. Sí, claro. Por lo demás, el tul no me quitó el sueño porque se podía como que llegar a confundir. Yo hubiera preferido cualquier persona que saliera con una perracola en cualquier material, menos en tul. Porque entonces ya pudiera ser una categoría de tul. Aunque eso no quiere decir que con tul tú no te puedas hacer un train. Pero no sé. Totalmente. Hubiera querido que no fuera tul. El maquillaje en esta ocasión me ha gustado un poco más que la semana pasada. Esta vez creo que tuvo un poco más tiempo. Le quedó más bonito. Fíjate que lo que tú comentas de que la siente es un poco tosca, siento que Rosette tal vez no es como tan femenina en su lenguaje corporal, pero me gusta que es muy segura. O sea, es segura, cree en ella y se ve que como que piensa mucho las cosas. Te digo, no me huele la peluca. Creo que un accesorio también le pudo haber hecho ahí falta. Pero bien, cumplió, cumplió. Y el reto no lo hizo mal. Creo que ella destacó bastante. Got me. Que como siempre, o sea, un maquillaje espectacular, todo bien, todo en punta, las medias nuevecitas de paquete que se le veían así como que impecables. Pero hermana, creo que por este intento de ella evitarse repetir look con otra, que de hecho fue con Tina, que es la que viene detrás, fue un riesgo grande el que corrió. Porque si tú te fijas bien, no había como que un train 100% train. Ella estaba con un corsecito en piedra, en transparencia. Tenía como que la telita así como que casi que envuelta, como que se la cerró a mano, como que en lazo. Y lo que le guindaban era un par de alas. Es como si eso ya lo hubiera llevado como si hubiera un runway de un Victoria's Secret o algo así. Porque eran una fucking ala, lo que ella tenía que le colgaba. Muy linda la idea de representar la bandera trans en los colores rosita claro y azul cielo. Pero de todas formas, que creo que sí le ayudó esa verga que hizo con la pistola de aire. Y entonces ella se apuntaba a la pistola y aquellas telas más empezaban a ser así como una perra gimnasta con la cinta. Ahí de verdad que me compró. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de Victoria's Secret. Lo pensé. Maquillaje, perrísimo. O sea, got me. Su rostro, espectacular. Creo que me gusta verla en este fragmento fishy, pescabón, porque le queda. Le queda, se sabe mover, tiene una buena cadencia. Entonces, yo se la hiper compro. Es verdad lo que tú mencionas. En la parte de atrás sí parecen más como una tipo alas, más allá de una cola. Eran alas, literal. O sea, eso no tiene discusión. Eran unas alas. Eran alas. La muy descarada. Pero como dices tú, la mujer cambió el vestuario, lo solucionó, fabuloso, lo hizo estuvo muy bien. Es muy perra. Tina Burner. Tiene que ver mucho con la estética que ya nos ha servido. Tina, en los capítulos anteriores. Pero sinceramente, no me vuela, no me vuela, sister. No me vuela, no siento que lo que traía en las mangas era muy, no sé, se quedaba corto. La cola no tenía nada que ver con lo que traía en las mangas también. Entonces, no, tal vez no es mi tipo de estética favorita, pero el vestuario como tal no me enganchó para nada. Le veo el campi, le veo lo transgresor. Entendí la referencia. No hay que ir a la escuela para darse cuenta de todo lo que ella quería contar en la historia de Zulu. Pero al mismo tiempo me chocaba, marica. Me sentía que era quien te recibe en un parque de diversiones. Y que ya no había que ver. Sí, entonces, si tú vas a hacer la cola haciendo referencia a que son los fucking rieles. Los rieles del tren. Ok, hazlo, pero no me le pongas entonces por los costados más vuelos de esos pendejos blancos cosidos en los bordes. Claro, ¿qué era eso? Ay no, era un asco. ¿Qué era? ¿Un asco? Tal vez. Puede que se muere el humo. Puede ser que sea el humo dentro de su... Porque ella tenía la chimenea en el sombrerito. Ajá. Entonces, como llevaban los brazos desestendidos, quiero pensar que representaban el humo dentro de su conceptualización. ¿Sabes? Igual, igual, mira, ¿sabes qué? A la verga, no me gustó. Y es el momento, sister, de pasar con tu esposo. El padre de mis hijos. Mi cuñado. Yo y Jay. Fíjate que me gustó bastante. La trenza me gustó. Está muy, está muy padre. Enorme la trenza, el modelito genial, espectacular. Ese detalle del piercing en la lengua. Bien. Perfecto. Fíjate que me deja pensando lo de la parte de atrás. Siento que eran como sobrepuestos. Me hubiera más gustado que fuera como todo, ¿sabes? Todo en la sola pieza. De tal manera que no se viera como que las traía como pegadas. Sí. Están de los labios. Así como venía la lengua, o sea, que fuera parte de todo el complemento, ¿sabes? Paleta de colores bien, rojo con negro. Me gustó. Me gustó, me gustó realmente. Lo usaría. Sí, yo quiero que sea la mica del futuro. Y yo adoré. Te lo juro que fue mi favorito. Porque me gustan las cosas creativas, que sean bien pop, que sean bien inteligentes, que te pongan a pensar, que tú analices y tú ves el conjunto y tú te digas, verga, es una fucking boca con una lengua que le está saliendo kilométrica con un piercing. Y yo dije, no, wow. Como bien tú dices, negro y rojo, hello, siempre funciona. Adoré lo que se puso, esa especie de gafa futurista, pero eso lo amé en general bien, 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 bien. Candy Muse, la que ya, como te había contado, tuvo el drama, que el vestido lo tuvo que cambiar. Yo la verdad, vuelvo y te repito, a mí no me gustó el pelo, no me gustó el maquillaje, ni a mí. No me gustó el vestido, sin embargo, me gustó cómo se le veía su cuerpo en ese vestido. El muslito así, rellenito, rico, jugoso, sus hombros, su pecho. Para mí aquello era una cortina del palacio de aquí de tercer y quinta donde venden todas las telas para hacerse uno de los trapos. Más, era un cortinón, era un cortinón de estos de terciopelo. El vestido era muy feo, es que no hay por dónde existir, no te puedo decir, o sea, confirmo, se le veía una cinturita de alto impacto, pero de ahí en más, no, es muy segura la chica, es muy segura de sí. Ni accesorios para compensarle, el maquillaje estaba muy tranquilo, sister. Tamisha. Tamisha, dame la picha. La mamá de todo, sister. Fíjate que me ha gustado mucho en ella cómo es tan prolija con todos los detalles. Esas gargantillas que siempre trae, tan enjolladas. Es que la señora es una gran concursante y además lleva 30 años en esto. Que ya quisiéramos varias. Eso es tener una carrera. Si no lo dices tú, lo digo yo, pero yo no voy a perder el chiste. Pero ella, Tamisha, no lo demuestra, sister. Tan pulcra, tan limpia, ¿sabes? Su experiencia en competencias. El look como tal no es mi favorito, aunque el color siento que nos queda muy bien a las chicas morenas. Pero la cola se quedó, para mi gusto, un poco tanto corta y esto que tenía alrededor como si pareciera funda de almodón de cama, como que no me la vendió tanto. Ella no tenía algo que tú pudieras decir, coño, aquí le faltó. Ahora, ¿qué pasa? Se lo celebro, pero al mismo tiempo, yo lo que veo es que ella está enfocada en traer al mainstream, a la televisión, el puro mundo, pageant. yo no creo que ella lo está haciendo adrede y esté sacando outfits que para televisión quizás no sean necesariamente llamativos por gusto. Yo creo que ella trae un mensaje detrás y yo creo que el mensaje que ella trae es que esto es el pageant, esto es el mundo de los concursos, el que ha estado por décadas impuesto en este país donde generaciones y familias enteras han estado ahí disputándose títulos nacionales o locales o de bares. Esto es una pageant queen. También quiero celebrar que todo lo hizo ella porque lo dijo y eso es algo que es también digno de celebrar porque las costuras estaban impecables, todo se veía bien trabajado, la tela que utilizó no es barata, lo que pasa que no lucía atractivo. Resulta que Simón gana el segundo challenge en lo que va de temporada. ¿Qué no va? Mamá, cinco mil pesos, ya lleva diez mil, ya recuperó lo que probablemente haya invertido porque yo creo que con esos trapitos sencillos que está sacando no, ya tiene ganancia ahí. Ya le ganó. Y qué perra, hermana, apenas en tres capítulos. Para el Baron se va Denali que lucía mi amor desplumada, destruida contra Camora y yo dije sé que Camora se va porque y no por desmeritar su trabajo, pero honestamente qué tanto tú crees que Camora puede haber hecho con el vestido que traía puesto. Nada. Imposible. No puede ni caminar. No hay forma, no hay forma que esa mujer se pudiera haber defendido con la pieza que estaba utilizando. Siento que el reto de la actuación tuvo mucho, tuvo mucha influencia en este episodio porque creo que Denali no estuvo tan terrible como para llegar a esa instancia del Baron. Sí, hermana. Pero es que ese look me gustó bastante, o sea, puedo decir que está mejor que el de Candy Sister. Entonces yo digo Sí, pero Candy hizo muy bien el reto. Candy lo hizo bien el reto. Ajá, exacto. también vemos que Denali le sufrió un poquito con su guión. Empezaron con su Lip Sync for your life, Sister, esta canción que no, 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 a mí me encanta, ¿sabes? Ese tipo de canciones es lo que quiero que nos ponga Tu Tía Rompe Tierras porque nos prende, nos encanta, es de mis favoritas y obviamente pues sí, ese triunfo, ese win era para Denali. Yo me reía porque yo decía Drag que se respete ha tenido en algún momento X de su carrera que haber, tú sabes, hecho un performance con esa canción porque es que esa canción, yo no salí en México pero mames, esa canción aquí es un fucking himno, no hay un show que tú vayas en este país y una de las artistas que está en el cast de la noche no interprete ese tema. Ahora, que sí quiero anotar que Denali le ganó a Camora porque estaba pasando la pascualita pero si la Camora nos hubiera sacado una katana debajo de la salla probablemente le hubiera cortado la cabeza a Denali porque Denali ya me tiene harta con el mismo fucking pasito todo el tiempo, se pasó el número entero y yo decía mamá vamos, cambia, basta ya que me tienes el pollo seco y se siguen cumpliendo las teorías que casi siempre las primeras en irse son las hijas o las familias y recuerda que en este caso ella es hermana de la otra pendeja de la que ganó el año pasado y vamos a seguir viendo más de ella en su Instagram vamos a ir viendo qué nos trae ya quiero ver la que nos va a traer a la reunión y a la final porque esta mujer si presentó esto en la pasarela hermana yo quiero ver la de la final que va a llevar ay hermana pero ahora que tú dices la final y si vuelven a hacer una final pendeja de esa cochina ay no, 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 sister espero que no ya quiero que el mundo cambie estoy harta ay hermana quiero salir porque yo no había pensado ni remotamente en cómo va a ser la final porque ay ese formato del año pasado no eso no puede volver a ocurrir en la historia de Rupert Laphrodes mira yo no sé que metan una cuarentena que vacunen a todo el mundo hermana una teoría ¿cuál? ¿qué pasa si no hacen final? ¿por qué? y queda como tipo All Stars que coronan ahí en el estudio ay no sister sí hermana yo creo que eso es lo que va a pasar hermana espero yo espero y tengo fe en que se haga una final ajá en presencial siendo así si todo me sale bien a mí la semana que entra nos vamos a esa final ¿o qué? conseguimos boletos y nos vamos a esa final tú y yo bien perras perrísimas obviamente nos vamos de primera clase para LA pero bueno hermana por más que me gustara que se hiciera realidad a mí se me hace que esas pendejas tienen todo ya grabado con final incluido ¿qué opina el público? que nos diga el público aquí ¿cuáles son sus teorías? ¿qué piezas al respecto? y bueno nada mis amores pues entonces así nos despedimos nos vemos la próxima semana recuerden que Génesis tiene ya canal de YouTube básicamente mi canal de YouTube ahí ha estado yo ahí les he puesto algunos algún par de de shows digitales les subí un video ayer realmente me han pedido mucho el canal sin embargo nunca ha sido mi objetivo ser YouTuber ¿sabes? siento que no es como mi profesión además que requiere bastante tiempo esfuerzo dedicación que yo recuerdo que yo te lo propuse incluso ¿te acuerdas? hace mucho tiempo y tú me dijiste ay pero es que no sé si a lo mejor será lo nuestro bueno era todavía cuando aquello el dúo estaban que apagaran todo de lo de la temporada de ustedes yo les decía chicas aprovechen un buen canal sí 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 yo recuerdo y mira yo podría tener si tú quieres el estudio montado con un croma bonito equipo pero la verdad creo que no tendría como esta madera para dedicarle tanto tiempo ¿sabes? la constancia claro sí entonces además que es muy importante para mí pues generar como un contenido pues que no sea tan repetitivo a lo que veo con el tío YouTube ¿sabes? también los invito a que vayan a visitarle el perfil de Instagram de ponte-bajopela porque ahí les voy a estar poniendo obviamente el producto pelucas que van llegando y sobre todo mi línea de pestañas hermana que también ya ya están disponibles ¡yeah! cinco modelos ¿cómo se llama? guión ponte guión bajo pela ponte pela ponte pela señores vayan para allá lo vamos a poner acá abajo en la pantalla ponte guión bajo pela ahora mismo yo voy a revisar a ver qué me gusta qué encuentro de atractivo y nada a ver no la estoy alimentando pero vaya ok pero ahí vamos claro un checkars bueno nada en fin te amo mi hermana te quiero como siempre te digo mi corazón se va para Guadalajara y nos vemos Dios mediante en siete días con una nueva revisión primero Dios así será hermana te amo te amo mucho chao chau 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 Gracias.